La duquesa de Sussex está apoyando un nuevo libro de cocina llamado Togueter, que celebra el poder de la cocina para unir a las comunidades. El 2017, Londres se vio impactado por el incendio de la Torre Grenfell, un edificio de 24 pisos que fue completamente consumido por el fuego. En ese incidente más de 70 personas perdieron la vida y su comunidad quedó muy afectada. Esta semana, Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se unió junto a un grupo de mujeres para apoyar la publicación de un libro de cocina comunitario que nació después de esta tragedia, el cual se titula Togueter, juntos. Así se creó la HVB Community Kitchen, que Meghan comenzó a visitar regularmente desde enero de este año. Allí se inspiró en la manera en que el proyecto empodera a las mujeres y defendió el del libro de cocina como una forma de garantizar que esta actividad continúe transformando vidas y comunidades, al fusionar identidades culturales bajo un techo compartido, crea un espacio para sentir una sensación de normalidad, en su forma más simple, la necesidad universal de conectarse, nutrirse y comunicarse a través de la comida, a través de la crisis o la alegría, algo con lo que todos podemos relacionarnos, dijo Meghan. No existe el lugar de procedencia, el color de la piel, o que idioma hablas. Es algo increíble, comentó una de las mujeres. Punto. Relacionados Meghan Markle roba todas las miradas en estreno de un musical se revela carta que Meghan Markle escribió hace 20 años el vínculo que tienen en común el príncipe William y Harry Potter. Relacionados Meghan Markle roba todas las miradas en estreno de un musical se revela carta que tiene en común el príncipe William y Harry Potter.